bienvenidos a traffic venga van a tener hoy acceso especial a esta oficina y a todo lo que hacemos para que esta revista tan linda sea posible esta es nuestra nueva edición vengan nos acompañan acá está la parte comercial y de ventas esa es Adri por allá acá tenemos a Fernanda que se encarga de acá tenemos a Fernanda que se encarga de la parte comercial de el blog y por acá estamos en plena edición ella es Mariana estamos editando algunas cositas de el blog trabajamos full time en diversas cosas y este es Tomás que justo está editando un vídeo que debe salir esta semana va a estar listo esta semana sí ya mañana va a estar listo esta semana acá tenemos la oficina del blog y este es parte del equipo también del blog ella es Maripaz nuestra fotógrafa estrella que en este momento está editando algunas fotos estos van a salir en esta semana también y Carlos es nuestro director de contenido Elizabeth la mano derecha productora de fashion week que hace mil cosas y por acá está mi oficina allá tenemos las oficinas de alur empresas están un poquito más escondidas y es como más top secret así que vengan a mi oficina acá tenemos algunas revistas por supuesto acá donde paso gran parte de mi tiempo de hecho todo el tiempo estoy acá y bueno ahora sí que quieren saber de mí impecable creo que no no puedo imaginarme una mejor una mejor edición de fashion el 18 pero el 2013 fue el gran reto de hacer que sucediera entonces definitivamente está en nuestro corazón es difícil san jose es industria y promoción de la industria guanacaste es estilo de vida es cool es relajado lo mejor este la calidad de la gente y la gente que se desarrolla en esta industria los artesanos lo peor creo que las invadidas las envidias la hipocresía hay mucho de eso también yo creo que ya se le puede llamar industria emergente y creo que estamos en el proceso de consolidar me encantan las dos facetas ya la pasarela la estoy dejando cada vez lo hago menos pero cuando lo hago lo disfruto muchísimo de los dos mil cien por ciento porque es creo que es más auténtico creo que conecta más con el individuo hay menos reglas cada uno puede vestirse como le gusta y como quiere y es aceptado yo creo que en los 90 80 70 siempre han habido como paradigmas y protocolos y en los 2000 cada uno tiene su estilo y casi los 30 por mucho los 20 estuvieron llenos de inseguridades debilidades no me conocía tanto no estaba tan empoderada creo que los 30 han sido unos años lindísimos para mí de empoderamiento sobre todo y de la seguridad en uno mismo que se necesita para hacer cualquier cosa y bueno acabo de sacar un vídeo burlándome de supermodo en centroamérica sí sí ese es un proyecto que verdaderamente ya lo he dicho muchas veces tenía tenía un muy buen esquema pudo haber sido muy bonito pero creo que las cuestiones técnicas no dieron para que fuera un buen proyecto y fue un fracaso los fracasos son la antesala de la victoria creo que uno no existe sin el otro ambos son importantes y creo que ambos te marcan como individuo y creo que una persona exitosa se define más más que por las victorias que haya tenido se define por cómo ha afrontado los fracasos que ha tenido en la vida y ambas cosas pero yo diría más plataforma en plataforma de consolidación de la industria para mí no hay nada más polo que ser un género y dedicar tu vida a basilar lo que lo que los que verdaderamente están trabajando hacen entonces me parece polísimo me parece una pérdida de tiempo y también por dicha he dejado de enfocarme tanto en ellos antes lo hacía mucho y ahora simplemente como he entendido que no puedo explicar la maldad porque no la entiendo nada más dejo que la maldad exista ojalá lo más lejos de mí posible entonces no lo leo sí bueno alguien muy malvado se metió en mí en mi cuenta la hackeó la robó y y la desapareció la vendió entonces estamos haciendo una campaña de la cual ojalá todos participen para recuperar esta plataforma que teníamos y que apoya tanto a la industria apoya fashion y que apoya a muchos profesionales de la industria textil la nueva cuenta es leonora jiménez 01 y hay un montón de gente súper linda ayudándonos a hacer esta nueva cuenta crecer pero bueno estas cosas pasan y una de las cosas que mi equipo y yo cuando esto pasó fue como dios mío este es el fin del mundo verdad este es el fin de nuestro trabajo pero no se da cuenta de que nada es el fin del mundo y que en cada crisis también hay una oportunidad y yo en esta crisis también estoy viendo una oportunidad